Música Música En este momento vamos de viaje para la playa Ese soy yo Si Ahí va Brian Aquí va Juliet Si se lo resolvió la computadora Vamos a la costa del sol La costa del sol Vamos a mallar Ya listos y todo para irnos a Echar un chapuzón En la piscina Vamos a pegarnos un bañito A cambiarnos de ropa para vernos más guapos Para las chicas que están todas aquí Para todas las chicas que ven en esta grabación ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay ahí? Los que no han venido a El Salvador Tienen que venir a las playas Pero obligatoriamente Aquí se ve el mar Aquí se ve la playa La costa del sol En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Aquí se ve la playa La costa del sol En El Salvador Un saludo a todos Los pollo de ayer vine Están vacaciones Las aguas son super calientes Nada comparado con Estados Unidos Como hay aquí está toda la La armada Aquí tendrás Del mar Suspiración Que una concha No sirva De abrigo Con música de brisa Y adornos de colar Y al vaivén De las olas Tranquilas Los peces de colores Los lleven a pasear En El Salvador En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas Que en el mar Todo es felicidad En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Estamos aquí en el La última vez que caí Mira para que sientas que estás en El Salvador Te vamos a poner en el sol Solo para que sientas que estás aquí Estamos aquí en el ¿Cómo se llama el lugar otra vez? El Café de San Fernando El Café de San Fernando Ajá ¡Flipper! Están las parcheadas ¿Quieres oír una historia tonta? En el... En el... ¿A dónde? En el planeta Pero, hermano Puchame, casé Mira, hubiéramos grabado a esas señores de vermes Si, fíjate Qué chistoso O esta loquita Yo creo que era chollada No era... Borracha Pero me decís ¿Qué me estás haciendo, muchachito? Regañado saliste de acá Regañado salí Mira hasta nos casaron